¿Qué tal? Yo soy Feli Pasona La Explicatriz y sean ustedes bienvenidos a mi canal en YouTube, donde yo hablo acerca de que hablo acá de la vida, donde hago mi show en vivo todos los lunes, a veces los martes, pero son martes que se identifican como lunes, donde nos damos cariño y amor y donde sobre todo me tomo tiempo de hacer videos como este. Hoy en particular, más que hacerles a ustedes un video de Roja Responde, es un pequeño video, es más bien como un Roja Entrega, porque si bien si les voy a responder sus preguntas chistosa historia, esto pasó básicamente antes de hacer un Roja hace dos semanas, yo me tomé la audacia de preguntarles a ustedes en Twitter que si me daban temas para levantar en Roja, porque si bien yo tengo mis propios temas y las cosas de las que quiero hablar a veces, la neta, 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 también está chido como nomás poner la oreja. Y sobra decir que las respuestas a ese tweet fueron cosas tan pinches cool que en las palabras de Ana, analógicamente Patreon desde tiempos inmemorables, todas las respuestas se leían como si fueran pequeñas tecinas y la verdad es que sí. Así que yo inmediatamente tomé el tweet, lo puse en mi guión de Roja y qué fue lo que hizo esta papanatas? No levantó los temas en Roja. Les voy a dar una pequeñita simulación de lo que sucedió cuando yo acabé Roja ese día y me di cuenta que me salte una sección entera. No porque miren cuando tengo tiempo salgo a caminar, pues si bien yo sé que acá afuera puedo hacer como visita con otra gente que esté conectada a este espacio o puedo también acercarme a los animalitos que estén corriendo sobre la pradera. Hay cosas que me entretengan más que acercarme hacia las zonas oscuras que usualmente suelen estar detrás de algún monte o montículo donde a veces cuando tengo una que otra herramienta a la mano, me aventuro y entro bajando uno que otro nivel. Ojalá con una antorcha en la mano para que luego lo que voy entrando al camino, así me toca romper una que otra pared con la pica y pendiente de que los pueda encontrar, accesar a donde están las mazmorras, espacios que suelen estar abandonados. Pero yo entro aquí no exactamente por la gente que está o estaba, sino entro porque estoy buscando arañas. Verán, las arañas son una muy buena fuente de hilo muertas, te dejan entre cero o dos unidades, dejando de lado que también justo por donde las puedes encontrar también vas a toparte con varias telarañas. Así que si tú logras destrozar alguna, te puedes llevar esa unidad de hilo también contigo. Luego con mis hilos bajo el brazo salgo corriendo de nuevo a la superficie donde puedo encontrar algún espacio que tenga arbustos. Dejo mi antorcha en el piso, salgo, saludo de lejos a las vaquitas y a los cerditos que escucho cuando vuelvo otra vez a la superficie y justo me dirijo corriendo hacia estos arbustos. Los comienzo a destrozar. Cuando destrozas un arbusto también te deja entre cero o dos palos para que puedas hacer cosas con ellos y ya obteniéndolos. Entonces voy a algún espacio que ojalá esté tantito más elevado para poder sacar buen uso y ahí me siento y abro mi menú de fabricación donde con mucha calmita dibujo como si fuera un objeto que fuera de la vida real. Los organizo de tal modo que queden hilo, 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 palo de madera, palo de madera, palo de madera, donde automáticamente mi sistema de fabricación me va a decir tienes un arco, un bonito arco cuadriculado de Minecraft que yo uso para luego tomar todas las cosas que me escriben, sobre todo lo que me escribió en este tweet y dispararlo a ustedes como una flecha de conocimiento para que entonces esa flecha viaje a través del terreno y se clave en el piso, en un espacio en particular designado para esto que yo le llamo. Ophelia responde las preguntas en particular que dejaron en ese tweet que una vez puso antes de Roja y que se le olvidó mencionar durante Roja. Vámonos con sus tweets. Dice K-P-T-O, ¿por qué no llevas invitados? Y la verdad es que así de entrada, así tengo que decir que es un tema que me tiene muy pendiente en Roja. Mira, Roja lo hago yo. No sé si se ve o no durante el show, pero honestamente yo pongo las luces, mejor dicho, las luces, una luz, otra, otra luz. Todo lo hago yo, lo conecto yo, lo muevo yo. Tener invitados desafortunadamente implica tener una cantidad ridícula de logística que no puedo manejar yo solita. La pregunta sería Ophelia, ¿por qué te consigues a alguien que te ayude a operar Roja? Y justo fíjate que le doy muchas vueltas a esto como Roja es tan bueno. Cómo lo pongo? A veces lo hago los domingos, a veces lo hago los lunes y es como tan independiente en su formación. He tenido mucho miedo a crecer el show a riesgo de que se vuelva algo masivo que requiera de mucha manutención, que no es mía. Entiéndase si un domingo no puedo hacer Roja, yo sé que lo puedo mover al martes y no pasa nada. Y técnicamente yo sé que debería poder hacer esto cuando hay un staff de personas, pero siento que prefiero este Roja que sea autoadministrado y más bien que las cosas para las cuales hay staff y demás son otras como mini Roja, como los otros videos, los otros, mis otros esfuerzos. Por consecuencias tener invitados invitadas por ahorita no es opción. Lo que sí estoy muy dispuesto a hacer es ir a entrevistar gente a sus casas o lugares de trabajo o que vengan a mí y que nos grabamos aquí. Y entonces pues eso como que yo pueda entonces como que trabajar con gente aquí, pero para videos, los videos luego yo los edito y demás, que es lo que yo estaba haciendo en este canal de todos modos y en diagnosis. Pero si tiene la razón a mí, a veces me molesta un poquito el cómo no he crecido este show para que pueda tener invitados invitadas, quizás en un futuro. La verdad es que Roja dentro de todo y todo es un show muy grande. Le tengo mucho cariño, mucho amor. Ustedes hacen que esto funcione súper cool, pero sigue siendo un show de casa y por consecuencia, entonces tener gente invitada quizás para hacer transmisiones que no sean de Roja. Una vez traje a la gente de El Triste Turno fue muy chido. Puede, puede que haga eso, pero por ahora eso es el tener gente invitada. Es como digamos que para streams súper pro y el mío es amateur tildándole a pro. Dice Aldo Chimal. ¿Por qué no hablas de ergonomía, peligros y riesgos de salud por usar tabletas digitalizadoras? Que es el nombre más ñoño nerd que he escuchado para nada. Una tableta en el 2011. Estoy adivinando nuevo 2010. Yo creo que en el 2010 salió. Bueno, estamos viendo este como boom de las famosas netbooks que eran estas laptops hechas como componentes baratos. Porque apareció el boom de las netbooks. Es más, de hecho tengo una respuesta que tengo algo que te puedo mostrar. Es porque a un desarrollador del MIT se le ocurrió hacer esta señora, este gadget que debería reseñar para mis videos, estas cosas, una cosa bien pinche bonita, pero es una laptop cuyo proyecto era hacer una laptop por menos de 100 dólares. Se llamó la O.L.P. Según y la idea era que este proyecto se le fue o sea, funcionó de tal modo que se le diera a un niño una laptop o un laptop per child. Es bien cool. De hecho, está en particular tanto que hablar de esto de estas son antenitas. Hay unas que no usan pilas, sino que tienen un cargador así y tienen también todo tipo de sistemas libres y reprogramables. De hecho, los niños pueden programar toda la tableta a sus usos por cuáles verdes, porque el primer gobierno que la compró tiene estos colores en su bandera. Es bien chida la O.L.P.C., como sea este proyecto, se lo inventó un personaje que se llamaba Nicolás Negroponte, que es o era el director de desarrollos avanzados en el MIT Media Lab. Entonces, técnicamente esto que muestran en Big Hero 6, esta peli de Pixar donde va a ser como laboratorio de universidad, no hace cosas súper cool. Es una copia de ese laboratorio. Tienes un chingo de gente que está trabajando en ideas loquitas y la idea de Nicolás Negroponte era hacer una laptop requete barata para poderla hacer. Entonces él propuso nuevos componentes que no existían, un procesador lo suficientemente rápido, pero barato, una pantalla suficientemente grande, pero barata. Todo eso para que entrara en menos de 100 dólares medio no la lograron. La verdad es que la O.L.P. se salió valiendo tantito más y tuvo que ser subsidiada. Pero como se desarrollaron estos procesadores chiquitos, ahí salió Intel y ahí salieron los creadores de laptops a decir güey, no manches. O sea, me estás diciendo que él no sé que el valor de fabricación de una laptop bajó de movimentar un número 400 dólares a 80 o a 90. Entonces, wow, qué cool y comenzaron a hacer estas laptops chiquitas que eran como las nuevas propuestas, las netbook. Traigo toda esta colación porque no se me olvidó una entrevista donde le preguntan a Steve Jobs en ese entonces oye cuándo va a salir Apple a hacer una netbook? Porque todos los otros fabricantes ya estaban haciendo netbooks, no? Y el güey no tuvo ningún fraco decir ese mercado no se ha consolidado todavía y lo vamos a reinventar. Y esto fue como unos buenos seis meses antes de que saliera el iPad. Ya estaba en desarrollo evidentemente, ya tenía sus ideas, ya sabía por dónde iba Steve Jobs tenía misiones muy raras de la computación, muy chidas. Algunas otras raras todavía, pero una de esas es que la computación debería ser invisible, que me parece bien cool. Es como si fuera si se tratara de magia, que la tecnología de por sí no debía de ser motivo para hacer un desarrollo, sino más bien se trataba acerca de necesidades humanas o de asombro o de capacidad y que la tecnología le apoyara y que en lo posible tú no te dieras cuenta que la tecnología está ahí. Está bien cool de considerar y por consecuencia, entonces él tenía una real aversión a que tú interactuarás con la tecnología, a menos que te tocara. Si bien él comenzó de laptops, pues sabes la Apple dos, me explico el comienzo de laptops hechas, así multasas inmensas grandotas hacia futuro. Él siempre ha ido tildando hacia que sus desarrollos. Bueno, cuando vivía siempre iba tildando que sus desarrollos tuvieran cada vez menos botones y entonces el trabajo de él fue en hacer estas cosas, no computadoras planas que no tuvieran casi casi que ni botones. O sea que hay una, dos, tres y ya no? Y de hecho, justo se inventó la pantalla. Bueno, no se inventó, pero lo volvió un producto en la pantalla táctil que no tenía teclado y estas cosas. Todo eso es la visión de Steve Jobs. Así que él rehizo el sistema de las tablets, pero con eso también se llevó entre las patas a las netbooks y lo traigo a colación porque las laptops tienen mucho trabajo en ergonomía, porque vienen de las desktop. O sea, existieron tanto tiempo como computadoras de escritorio, que gente genuinamente se sentó a considerar que es lo mejor para el cuerpo humano, no que les tengamos arriba, abajo y las laptops tratan de emular eso un poquito. De cierto modo, las desktop tienen un monitor elevadito para que esta no esta visión no son de cama. Las laptops, pues ya la gente los comenzó a llevar la cama, pero todavía son como sabes, usables etc y las tablets se llevaron todas entre las patas porque Steve Jobs quiso a la vez reemplazar la computación y a la vez eliminar todo lo que tenga que ver con botones y demás. Y eso es bien pinche raro de considerar porque la neta, las mejores posiciones de uso de tablets son cuando las tienes a repos y las tienes elevadas aquí. No, entonces ahora te cansas. Steve Jobs no está pensando en ergonomía, le está pensando en eliminar la computación como la conocíamos y al costo que fuera. Y eso es un verdadero problema. La computación del futuro, en mi opinión se va a comenzar a integrar más a nosotres como a nuestro cuerpo y se va a desconectar de hacer pantallas no tipo. Por ejemplo, ya no tenemos un reloj que quita que mañana carguemos con una CPU acá y cuando llegues a un café, un ciber o en un aeropuerto simplemente te sientes y ahora te conectes con una terminal tonta que es una pantalla, un teclado, un mouse, pero estás usando tu CPU que puede ser tu procesador del celular y entonces eso también es un tema bonito considerar de para dónde vamos. Lo digo porque esta computación que tenemos hoy que es dañina para nuestras posturas y estas cosas no va a estar acá por 40 años. Eso sí te lo prometo. Entonces lo que tenemos ahorita es justo un uso que es medianamente tóxico y nocivo de un dispositivo que es súper cool, súper cool. O sea, tenerlos ha sido requete rebueno para la humanidad y entonces ahí hay algo que ver. Yo siento que esta obsesión de Steve Jobs de no tener botones y no tener cosas con las que interactúes ha sido muy bonita desde el punto de vista del diseño y sobre todo porque traer este cuento de que nos se inspiraron como en este diseñador alemán. Bueno, este diseñador alemán que hacía cosas que tuviera este o sea que te diera poco como usuaria, pero quisiera mucho sin decirte y todas estas cosas de las que funciona Apple, pero rompieron con yo creo que algo muy básico de la usabilidad, que desafortunadamente va a costar mucho desenredar porque el culto al diseño de Jobs es grande y no estoy, no estoy en contra, no sé, no es que es chido. O sea, soy usuaria de Apple. Me explico. La verdad es que tampoco es como que digan qué horrible que es y no soy hater, no para nada. Pero sí creo que, por ejemplo, la mejor interfaz de usuario que conozco o que se me ocurre es tu coche, es el carro, es tu vehículo. Tú te subes y ve nomás la cantidad de cosas que usas para manejar manos, no escuchas, te sientes, tu cuerpo está ahí o entonces si tú vas, si te jala mucho en un sentido, en otro lo sientes, tienes pedales, luego hueles, no? Y hay cosas que a propósito huelen, hay cosas que a propósito están hechas para que tú lo escuches, como que hace uso de tantos de tus sentidos, que por eso es que se considera un crimen mediano el no estar atento o atenta o atente. Eso desafortunadamente no se ha traducido a la computación. Siempre he dicho que cómo es posible que los pianos tengan pedales y las computadoras no? Sabes qué tal que el clic derecho de Apple hubiera siempre sin pedal izquierdo? No, pero no se nos cruce eso por la cabeza, porque Steve Jobs quería eliminar los botones, quería eliminar la interacción de cuerpo, quería que todo fuera magia. Y entonces el tema es que por ejemplo las varitas de Harry Potter solamente tienen un modo de operación si fueran computadoras. Reconocimiento de voz. Bueno, dos, reconocimiento de gesturas. Pues que es un poquito lo que pasa acá, no que es una lástima porque entiendo el porqué Steve Jobs quería simplificar las cosas para que su mensaje original de se trata del usuario y no de la tecnología se comunicara y se viera obvio en el producto. Pero del otro lado, sin querer mucha gente lo entendió como tengamos menos interacciones con el cuerpo. Y eso yo creo que ha roto un chingo de posibilidades, de cosas que tengan que ver con la usabilidad del futuro y del presente. Así que vamos a ver cuánto tiempo tomo para desenredar esa o hasta que alguien comienza a hacer verdaderas propuestas, porque ya tenemos como ropa inteligente que reconoce cosas de ti. Ya tenemos cámaras que reconocen cosas de ti. Ya tenemos tantas como que nuevas tecnologías, sobre todo en el mundo de los videojuegos que te leen a ti como leen tu cuerpo, que ojalá y esto entonces se vuelva tema otra vez. Pero el punto es la ergonomía, la gente que está creciendo con la espalda no tumba, no sé qué hola. Eso no va a estar con nosotros. Nosotras por 20 años te lo juro, porque las tecnologías que vienen van a eliminar la computación como la conocemos gracias a que ya llegamos a un límite de cómo los celulares están atrapados en un hoyo encasillados en que ya no pueden hacer un mejor celular, sino que que doblamos la pantalla. Me explico como que ya no saben bien por dónde llevarla, porque se enfocaron mucho en tener dispositivos que sean dispositivos de tener en la mano. Yo creo que y eso es propuesta nomás, es idea mía que los dispositivos que en el futuro van a romper todas las componentes en trocitos. Entonces vas a quizás tener una tarjeta de red de que usas y compartes con tu compu de casa y con tu celular en un dispositivo y capaz si tienes un una pantalla que puedes cambiar la pantalla, tiene todo funciona. Guayles me explico como que yo creo que lo que va a pasar es que vamos a atomizar el celular en seis piezas y cuando las unes todas, pum, no tenemos un mega de celular, pero también las puedes tener por aparte. Creo yo no como que esa es mi propuesta, lo que sería la tecnología del futuro, pero como sea, al tenerlas por aparte, entonces hacen uso del cuerpo, como que el teclado bien, que si podría ser algo que tienes acá o bien, que podría ser algo que haces con las manos y los pies. No sé, siento que hace tanta falta. Tenemos mucho cuerpo como para solo usar dos dedos. En fin, dice Uriel Montes en respuesta a un artículo del New York Times que habla acerca de la época o la era de la decadencia, de por qué la gente ahorita está como más centrada en hacer cosas como para el bien colectivo que para el hacer cosas relacionadas a la producción. O sea, este cuento de tantos países que están rompiendo con el neoliberalismo que es un discurso o una realidad. Por ejemplo, Chile que tiene un supuesto súper hiper mega modelo neoliberal, súper cool y aún así hay mucha gente que tiene descontentos y como ni siquiera en países en vías de desarrollo, sino hasta el mundo desarrollado. También tienes como temas raros con eso. Por ejemplo, tienes tú este cuento de cómo la gente milenial, pues voy y ahora solo quiere hacer como cosas bien por el medio ambiente. O sea, qué les pasa? No quieren cambiar. O sea, qué vagos. No todo eso. Dice Uriel Justo. Necesito tu visión de económetra y tecnóloga. Las empresas de hoy ya no crean riquezas como las de antes. Es una pregunta. Y luego dice Uriel la verdad es que me ha provocado tu tipo de ambivalencias y bueno, quizás no es tan importante y me clave, siendo que esto todo es una reflexión y hay mucho de qué hablar acá Uri. Lo primero es entender que justo la visión de las empresas como las conocemos responde a un sistema que se inventó muy recientemente. Bueno, entre comillas, porque hay empresas como es de mil empresas en Japón como es del año 600, una cosa así, pero pues las empresas como las conocemos hoy responden a una necesidad de la fabricación y eso es por diseño. De hecho, por eso hay revolución industrial. De hecho, el por eso es que tenemos como tan raros sistemas hasta en la educación. La educación como la conocemos está basada en el modelo de la fábrica. La fábrica hoy en día no es normal así el de fabricar los teléfonos. No sabes, no sé por nos es muy normal que existan fábricas, pero la verdad es que estos lugares fueron un invento medianamente reciente, no como que nuestros bisabuelos supongo les estaba comenzando a tocar este como que la migración en masa de la gente a los centros cercanos a las fábricas, cosas así no creería, no. Pero bueno, como sea, el punto es que justo las fábricas cambiaron el como vimos volviendo al tema, la educación. Nuestro sistema educativo es una fábrica. Tú entras y vas por bloques, no bloquea, bloquea, bloquea y entonces bloquea te van avanzando según que pasa el tiempo. Tanto que hay todavía escuelas que mantienen un silbato para anunciar que hay descanso. Hay tantas cosas que se aprendieron del proceso de fábrica que luego se aplicaron para la educación, que hay gente que piensa que la educación es algo que debería de ser como un producto de fábrica, como que tú entras y sales y eres mejor producto porque eres un producto refinado. Me explico eso es una mentalidad real que la gente tiene y no entienden que la educación igual con su educación artística, que tiene que ver con el sistema de creación gradual. Bueno, pues tienes más talento porque te enseñan a ser una persona más como que formal en tus creaciones y no tienes que aprender a manipular, pero en fin, hay muchas cosas que aprendes en el proceso, pero necesariamente eres mejor artista cuando sales de la universidad, que cuando entras pues capaz si tienes mejor técnica, pero lo que quieres comunicar es lo mismo o hasta peor. Te limpiaron ideas, no? No sé estoy. Me agarré del arte porque es un tema como cercano, pero puede pasar con un buen de otros espacios. De todos modos, o sea, primero que todo, más por decirlo, no estoy en contra de la educación, solamente que no sé si debería ser educación lineal como las fábricas. Las fábricas también rompieron con un buen de estándares de sociedad y crean muchas cosas que hoy en día llevamos por hechas. Por ejemplo, las fábricas comenzaron a contratar muchos más hombres que mujeres, motivo por el cual las mujeres tuvieron que pelear para poder ir a las fábricas, porque antes del sistema de fábrica, mucha gente vivía literal en sus granjas, en su pueblo y tenían sistemas autosubsistentes de la creación. Entonces cada quien hacía lo que consumía y entonces el hombre y la mujer eran bastante más como se normalizaba, no como que no había esta como gran diferencia. El hombre acá y la mujer allá tan era indistinto el tema de género que ni siquiera existían estos estándares de colores para género cuando no era la era de la fábrica. Los bebés como de fin de siglo pasado, o sea, mil ochocientos noventa y demás. Tú ves esas fotos y o como les describen y no tenían nada relacionado con color, pero no todos era como telas crema y blancos y esas cosas. Pero lo digo justo porque cuando los hombres comenzaron a trabajar en fábricas y las mujeres no fue en parte cuando se comenzó a cuando se comenzaron a dar esos primeros feminismos que peleaban porque las mujeres también pudieran trabajar uno de los métodos que usaban los dueños de fábricas para que las mujeres no fueran eran que no las dejaban ir al baño. Entonces, gracias a estos movimientos feministas se creó con mucha honra el baño de mujeres y fueron las primeras instancias de tener baños que se dividieran por género. Antes de eso, como que medio no existía así y desde ahí para acá y hoy en día la gente ve un baño con género en centro comercial y dice pues lo más normal es que se trata del pudor. No, eso es uno de los baños que están divididos por género respondiendo a una historicidad acerca de cómo las mujeres son diferentes a los hombres que se creó desde la época de la primera oleada de fábricas, no? Y entonces todo eso es tema. Las empresas de hoy que viven en este mundo como de capitalismo decadente, pero pues que sigue pendiente, viven en este mundo donde existen como entidades abstractas. Hay un buen de discusión acerca de si las empresas y las corporaciones deberían ser consideradas como personas o si así deberían de tener derechos como personas y tú puedes demandar una empresa en vez de demandar al presidente de la empresa. Me explico y eso es un debate legal divertido de seguir, pero es parte del sistema legal en el que vivos como sea. El punto es que las empresas de hoy no existen por los motivos por los cuales existían hace 100 años o 150 años o como sea. La misión de la empresa es maximizar el valor de la empresa para los accionarios, para los dueños de los intereses de la empresa. No más todo lo demás son misión, visión, valores, cosas internas, pero que realmente no son parte del por qué se conforma una empresa. Por eso es que siento yo y esto es opinión personal que las empresas, si bien se les debe permitir que existan en libertad, deberían de también tener una negociación con una entidad que les regule o que por lo menos los observe o que les mida. Porque si tú las dejas por su propia cuenta, lo único que van a querer hacer es maximizar el valor de la empresa para sus accionarios. Lo cual quiere decir que hay una cantidad ridícula de empresas que les vale gorro el medio ambiente, les vale gorro el cómo operan siempre y cuando puedan generar más valor para sus accionarios. No si fueran personas hay como ataduras moralinas o ataduras de formación o ataduras de alianza con otras personas. Me explico cómo? Pues no, pues yo no voy a joder a mis vecinos porque son mis vecinos, no? Pero como a nivel empresa, como se despersonaliza, la verdad es que las empresas son a veces muy dañinas con tal de seguir creciendo y esto pues nada, nada, pues por eso lo vivimos y lo vemos hoy antes se documentaba mucho, pero como no teníamos el internet o herramientas de no señalar como con eficacia, no había como parar algunas veces, algunos monstruos y se han creado unas atrocidades horribles y en épocas modernas también, no? O sea, tampoco es como que ahorita ya solucionamos todo eso como sea. El punto es que la generación, sobre todo la generación Baby Boomer se encargó de llevar estas empresas muy grandes y muy capaces a ser ultra grandes y capaces. Y entonces las empresas de hoy tienen uso de tecnologías y formación y alianzas y tienen cosas que hablan de lo global y cosas que cuando no sé, cuando mis abuelos vivían, pues era raro, era bien raro que una empresa tuviera nexos internacionales. Sobre todo eso si son empresas medianamente nuevas, no? Porque están estas historias de empresas que llevan 200, 300 años y pues obviamente son internacionales desde su formación. Así que justo crearon estas bestias que no están enfocadas en cuidar nada más, sino su generación de capital y eso ha creado una filosofía de formación de muchas personas y ha creado un sistema de bienestar que no quiero debatir aquí. Hoy no quiero platicar honestamente. Yo creo que si se genera valor como se genera desde lo capital, pues tenemos más entre comillas plastilina para organizar y lo que hace falta son sistemas de redistribución, pero del otro lado el que las empresas se les deje hacer eso y solo por fin de generar capital. Yo creo que merece un poquito de revisión. Nuestra generación en particular está más conectada con las potenciales y catastróficas consecuencias que puede tener el pensar hacia el futuro. De hecho, por eso se le llama la nueva generación entre comillas. Así como hay boomer de generación Dumer no es como están donde están jodidas. Hoy ya les va a tocar el cambio climático rudo a los chiquititos, los que están los que nacieron en 2008. Por eso va a tocar el cambio climático rudo en la generación. Milenia creo que la primera generación en muchas décadas y es que no muchos siglos en tener menos valor como generación que la anterior. Y esto tiene que ver con que los boomers se quedaron con ese dinero. O sea, los boomers destrozaron un chingo de regulaciones que se formaron por parte de su generación anterior y la anterior y las eliminaron y se quedaron consumiendo. Es como que subieron las escaleras, por así decir, para llegar al segundo piso y arriba la recogieron y las dejaron ahí al lado. Puede que exista una gran transferencia de dinero cuando comiencen a morir en muy en masa la generación boomer y qué va a pasar con todo eso? Lo más probable es que bastante de eso también se desaparezca porque simplemente no hay con quién dejar. Entonces vamos a ver qué pasa. Pero como sea la generación milenial es la más jodida, porque si se deja ese dinero o sea, para ese momento esa transferencia de valor o de riqueza sería para otra generación. En fin, todo esto lo digo porque justo la generación nueva milenial conecta al internet y de ahí para abajo no zeta dummer o bueno, también les dicen alfa. Están lidiando con cosas que no son necesariamente atadas a la generación de capital. Y entonces, pues por supuesto que un espacio como el New York Times va a tomar como estas este salto de güey es la decadencia. Ahora el artículo que enlazas no lo levanta tan así. La verdad es que tiene una posición un poquito más como neutral con. Pero pues si tú llevas décadas de hacer una empresa cuya misión es maximizar la cantidad de dinero que genera y de repente llega alguien alguien y dice y de qué sirve eso si nos vamos a quedar sin océanos y entonces quiere trabajar por algo que no necesariamente genere la mayor cantidad de dinero, sino genere alguna forma de bienestar que se mida por motivos diferentes a lo que sea la generación capitalista. Por supuesto que van a decir que es decadente, no por supuesto que van a decir que eso no genera valor. El problema es que como le asignas una métrica de valor a tener coral, no es complejo. Si la verdad es que como dices tú, tú y las empresas de hoy no crean riqueza como las de antes, pero es que hay riquezas que no se pueden medir en dólares o en pesos y es súper difícil poder ponerle una métrica a eso. Y lo digo porque justo hoy en día que no se te olvide que nuestros sistemas capitalistas ni siquiera están trabajando sobre la posibilidad de la existencia de hoy. La bolsa de valores invierte en el futuro. Son predicciones de lo que va a pasar. Es gente invirtiendo no en el valor de una empresa actual, sino en para dónde va. Lo cual quiere decir que le sirve a la gente que especula y le sirve a la gente que invierte el saber cómo se van a comportar las cosas. Si de repente uno de los valores por los cuales se miden las empresas es cuidado de polución, entonces hay 10 métricas diferentes y son difíciles de comparar por consecuencia. Entonces una empresa puede ser muy, muy, muy buena para el medio ambiente, pero está haciendo muy poquito dinero y uno está haciendo un chingo de dinero y es horrible para el medio ambiente, pero como está dentro del sistema capitalista la podemos por lo menos por lo menos proyectar, predecir podemos como medio tener una métrica para ver para dónde va y entonces la gente que invierte la gente que trabaja dentro del sistema global capitalista, pues va a preferir la que es más sucia, pero que se le puede medir. Y eso es un problema porque entonces en mi opinión ambas están generando riqueza. La verdad es que la riqueza capital es una forma de riqueza, no poner soy economista, pero también el tener aire limpio es una forma de riqueza. Pero es que el aire limpio cuánto vale el que el que el que eso es como decir. Pues si es que los bebés cuando consumen este producto sonríen, los bebés cuando consumen este producto están nutridos y entonces cuál es mejor? No, como que cómo trabajas con eso? Es un tema, es un tema muy, 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 muy difícil de desenredar y desafortunadamente suele ser que se tilda hacia los sistemas capitalistas. O sea, suele ser que quiere que la gente tenga cosas que maximizan el valor y la riqueza y la generación y no tome en cuenta las digamos que las medidas sui generis de riquezas, que es una lástima y eso a ver cómo se desarma y que se crea. Honestamente yo siento que hace falta un buen de como supervisión de lo ambiental, métricas de bienestar. Yo creo que sería chido tener más como observación sobre eso. Y evidentemente, y por supuesto esto sí que hace falta en un mundo que es así de desigual, también hace falta sistemas para redistribuir esta riqueza, porque esto que tenemos ahorita donde el rico se hace rico, no sé qué, que viene desde hace mucho tiempo. Hay que no es sostenible, no? O sea, es cíclico, pero pues ahora hay tanta riqueza en el planeta que es raro de considerar que hay gente que vive ahorita que ni ellos ni sus hijos, ni sus nietos, ni sus bisnietos van a tener que trabajar solamente por la creación de una persona, de algo que habrá hecho que puede que no haya hecho. Me explico. Es raro de considerar eso, no? Pero bueno, el tema de desigualdad no tiene que ver con lo que te hablas. Solamente me salta mucho que lo presenten como la decadencia, no? Pero es que claro, por supuesto, la generación Boomer se les enseñó que las empresas tienen que hacer riqueza desde lo capitalista y hay cosas que son señas de riqueza, que honestamente son difíciles de medir. Cuántos arbustos bonitos hay en la entrada de la ciudad? No sé, espero que haga sentir esa respuesta. No, no suene muy hater. Grumpy Dan, más que pasarme un comentario, me pasa una nota acerca del suicidio de un activista transgénero, también guionista que se llama Camila María Concepción. Camila María trabajó, de hecho, en Netflix como guionista en una serie que se llama Gentify. Creo que era una serie progresista súper cool que habla justo acerca de estos temas de hoy. Hay una serie muy bonita, de hecho, en Stars que se llama Vida, que también levanta un poquito como este tema de historias contadas con la diversidad puesta de nariz. No hay gente no binaria, no sé qué. Entonces son esas guionistas cool del futuro porque están contando historias y además en Netflix. Pues si quieren verlo, pues adaptadas a la realidad de hoy. Y el cuento es que Camila, de hecho, estudió en Yale o una universidad Ivy League, una de las top universidades del mundo y trabajaba en Netflix. Y esto cuenta un poquito acerca de por lo menos en la superficie, una vida muy exitosa, siendo una mujer transgénero que haya hecho esto antes de cumplir 30 años. La verdad es que si te da un poquito de guau, si se puede, hay mucho de que platicar acerca de su trabajo, que es chido y aún así se suicida. Y me recuerda mucho también estas historias de cómo nos topamos con artistas muy logrados que de repente pues nada, pues también se quitan su propia vida y te sacan a relucir que el éxito y la realización y la salud mental son tres cosas que van por aparte. Así que primero, pues no más dejar eso ahí en observado, pues que me parece sumamente triste la historia de Camila. Y yo creo que me relaciono mucho porque también está este cuento de cómo todo por fuera se puede ver bien. Y la verdad es que las cosas están muy rotas. Añado esa mezcla y sin saber en lo más mínimo cómo era la vida laboral de Camila, que trabajar con los medios mainstream, con la gente establecida, trabajar con la gente que es nada, que no comulga con la diversidad, es rudo también. Yo no sé cómo habrá sido su situación de no sé cómo producto o bueno, como escritor estas cosas, pero no dudo que de todos modos lidiar con la diversidad en espacios que le venden a personas, por lo menos desde lo masivo, ha de ser súper complejo. Si me ha pasado que cuando trabajo con gente que está, por ejemplo, en tele se asustan de no, no es que no puedes poner gente trans en la tele. Yo me estás entrevistando culero. Me explico el año pasado. Yo di unas 20, 30 entrevistas, no es un chingo de entrevistas en tele. Muchas más añadimos radio, muchas más añadimos revistas, periódicos y etc. Y me cae el güey. En qué momento no se puede poner gente trans en los medios masivos? Ahorita viene una mujer trans en el cine pico en el sexo por lágrimas 2. Val Fluchair acaba de ganar Miss International Queen, que es como por así decir Miss Universo trans en Tailandia, representando a México y en Colombia. Y no sé, actrices trans en novelas y presentadoras trans. Me explico. Estamos en los medios, es un hecho y en Estados Unidos hay series enteras de gente trans, no? All That Jazz con Jazz Jennings. Y puedo seguir en YouTube ni hablar. Toda la diversidad está aquí en YouTube gracias a Google. Pero como sea, el punto es que justo trabajar con los medios masivos también te enfrenta con cosas rudas y complejas. Y no dudo que digo si esto fuera uno de los motivos, no me sorprendería. Más bien no quiero decir que fue porque no sé nada. Lo que sí es que es triste ver que de las tres personas que están escribiendo historias diversas, perdimos a una. El año pasado Glad, que es la empresa que una empresa la hace, por así decir, que mide como que la representación de la diversidad en medios y en otros espacios, o sea, que es una inmensa, que hace un chingo de cosas, publicó un reporte acerca de qué tan presente estaba la gente, la diversidad en los medios masivos y celebraban que tenemos algo así como unos, voy a decir un número 60 o 70 personajes abiertamente LGBT en los medios masivos, en cine, en tele. Qué quiere decir? Que de todos los personajes que hay en el cine, en la tele, en el año 70 son abiertamente LGBT, lo celebran porque hace 10 años eran como 5. Ahora son un chingo, son un chingo, pero todavía eso es como el 6 por ciento de todos los personajes que hay en la tele. Eso no es ni siquiera representativo con la cantidad de gente LGBT que hay por país, aunque se acerca más hacia el 10 por ciento y eso es de gente abiertamente LGBT. Entonces la verdad es que si todavía tenemos mala representación, aún más si le añaden que hay castigo LGBT en los medios, quizás en la serie en la que trabaja Camila, no, no sé, pero por lo general la gente gay la ponen en las series para sufrir, no ponen a una persona que está atravesando algún tema con VIH y es como mi pobre amigo que se infectó y es de wow, wow, wow. ¿Cómo que se infectó? Me explico. Ponen a una persona trans y es de la triste historia de Camila y Camila María, que antes era Carlos y transicionó y es de wey, deja de entristecerte porque apareció una persona LGBT. Hay una estadística horrible que creo que más del 60 o el 70 por ciento de las mujeres lesbianas en la tele mueren, o sea, las matan, no? Y esto, si ustedes ven alguna serie con gente que donde estaba ese personaje que era esa mujer que era lesbiana, vean cómo la asesinan. No siempre sucede, pero es una estadística alta o si lo quieren ver de otro modo, casi que todos los villanos de Disney hasta el 2008 eran gay o afeminados. De hecho, una villana es drag queen, así de plano, ni siquiera lo esconden. Scar camina así como como de modos muy como saben, como que quieren como afeminar sus rasgos para hacerles ver como personas o bueno, personajes de poco confiar. Y está la chingada eso, porque justo destroza un buen de trabajo de visibilización LGBT. Entonces entiendo por qué dejando de lado las condiciones de vida de una persona como Camila María Concepción, graduada de Yale, que trabaja, que trabajó en Netflix haciendo cosas cool. También desde lo laboral seguramente había recibido mucha presión para sus temas, no? Si a mí me contratan ahorita para hacer una novela, lo primero que pediría es que hubiera gente no binaria, personas abiertamente gay, que hubiera gente educada en el tema de la diversidad y que además que las historias no se trataran de eso. Y eso solito suena a algo imposible de cumplir en medios masivos, no? Pero hay algunas personas que medio le están logrando. De nuevo, busquen vida. Es una muy bonita serie que no le teme y al revés, es como natural para su serie. La diversidad es probable que les quede difícil de encontrar porque stars no es una de esas redes que la gente contrata, pero les dejo la recomendación. Entonces nada, pues la verdad es que hay una cosa que yo siempre me traigo al corazón cada que le va a hacer que una mujer trans que se suicida. Y es que alguien un día me dijo que prefiere vivir 10 días como mujer y morir que vivir su vida sin transicionar. Así que celebro que Camila Concepción pudo haber transicionado y nos pudo haber dejado un ejemplo de cómo puede ser. Y le abrió el camino, si sea poquito a las próximas escritoras trans que lleguen a Netflix o los próximos escritores trans que lleguen a Netflix, pero entiendo también un poquito cómo esto puede haber acabado en suicidio y no quiero rascarle mucho más a eso, porque no me quiero ir a tierra triste ahorita, pero nada más dejo eso ahí y el resto. Pero pues ojalá se sigan escribiendo sus temas y se les recuerde. Gracias Dan por pasarme su notita. Dice H de 6. Háblanos dos segundos si puedes de robótica en la TAM. Tengo muy poquito en mi acervo mental de pendientes y activos y cosas que están pasando en el tema de robótica, la TAM, excepto por una cosa hace nada. Alguien me dijo que sobre todo México es donde más están educando niños en robótica. Entonces quería no más traer ahí a colación y tirar en la mesa para lo que sirva, que tenemos escuelas de niños que enseñan robótica para niños en estas escuelas, porque según su diseño, como se planearon básicamente lo que hacían antes era esperar a que una persona estudiara casi que una ingeniería para luego soltarle los primeros kits de robótica para que jueguen. Y esta gente está desarrollando kits de robótica para niños para que construyan como si fueran Legos, que de paso Lego tiene un sistema de robótica que podría ser para niños. También lo usan muchos niños adultos y es muy divertido jugar con esos Legos de robot. Pero lo dejo ahí nomás en la otra cosa que tengo así como pendiente de robótica. Otra persona justo me comentó y yo tengo unos buenos seis meses de cómo México en particular se está volviendo central de desarrollo aeronáutico para drones. No tenía la más mínima idea y resulta que sí, justo de unos como dos o tres años para acá se comenzó a invertir fuertemente, sobre todo en Querétaro, en esto de la creación de una pequeña industria aeronáutica mexicana, donde han aparecido algunas propuestas. Uno que no viene de Querétaro, pero bueno, que es esta gente de Oaxaca Aerospace que crearon un fan racer y se lo vendieron a la Sedena. Y nada, hay gente que está haciendo sus pequeños avioncitos y demás, pero en esas hay gente que está trabajando en hacer drones mexicanos. Ya hay un gran creador de drones mexicanos, pero que son drones de consumo. Y eso es otra historia. Es este Jordi. Y bueno, los drones que conocen los blancos, los que vemos en todos lados son un invento mexicano que hizo una gran fábrica de drones. Pero en este caso en particular son drones de uso militar o bueno, drones pequeños, avioncitos, avioncitos cuando pueden llevar bombas, en los casos los estadounidenses. Pero me entienden el caso, son este tipo de drones, son drones serios. Bueno, me entienden como sea y eso le quisiera poner un ojo encima. De resto no tengo mucho más que compartir, excepto que a cada rato me pasan noticias de equipos de robótica mexicanos que les va bien en competencias en el exterior. Pero si pudiera no más dejar en presente y una cosita es de nuevo, que no se les olvide que en México o bueno, sobre todo en México, aunque se usan muchos lugares, enseña robótica a niños. Y eso yo creo que hay que celebrarlo. Si quieren enterarse más de esto, busca una cosa que se llama por micro robotics, que hace una feria de computación también, que es todo con niños y niñas bien pinche con micro robotics, pero no es la única que hace este tipo de cosas. Y nada, dejo eso ahí a lo que lo que sirva, a quien le sirva. Mauro PM dice háblanos acerca de la transferencia de conciencia a medios digitales como la película de Chappie. Y acá hay un tema muy bonito que me gusta observar, que mucha gente ya lo vio, pero no tiene tan presente lo real que es. Yo sé que es muy normal hablar de temas de tecnología y que alguien diga ya como en Black Mirror. Pero si lo piensan realmente Black Mirror toma cosas de la cotidianidad y nos enseña una historia de terror alrededor de eso, como la Rosa de Guadalupe de paso. Y el cuento es que la descarga de conocimiento digo algún día, ojalá exista como tener literal descarga de pensares, porque para eso toca entender confusión del cerebro. Pero la descarga de conocimientos a sistemas digitales existe hace mucho pinche tiempo. Gracias a que constituyen riesgos legales y riesgos public relacionistas y cosas así. Mucha gente ahora usa software que borra sus tweets o prefiero usar, de hecho, redes sociales que no guardan cosas, por lo menos en lo público, porque yo no dudo 10 segundos que Snapchat tiene una base de datos inmensa de todas las cosas que ya no puedes ver. Lo mismo Instagram de paso, pero justo mucha gente está borrando sus tweets viejos y entiendo por qué. A mí me rompe el corazón eso, porque para mí justo Twitter es mi descarga de conciencia, no como que las cosas que yo pensaba en 2010 las puedo checar o las cosas que yo pensaba en 2012 las puedo verificar contra 2014 o todo eso está presente. Tengo Black Mirror porque Black Mirror hay un episodio donde reviven a una persona a base de todo lo que dijo en sus redes sociales y en sus correos electrónicos. Eso es tan listo como propuesta filosófica que hasta queda un poco de miedo. Y recuerda el porqué la temporada 1 de Black Mirror es bastantes veces más pensada que las últimas. Y es porque justo despierta esos temas súper profundos de propuestas que no se pudieran podido hacer hace ni siquiera 15 años, porque un escritor de ciencia ficción desde 15 años no conocía Twitter. Y esto es tema porque además justo cuando descargamos cosas a Twitter, técnicamente tú podrías enseñarle una inteligencia artificial a que aprenda de todo lo que has escrito y que entonces ahora sea una copia de ti. Otro episodio más adelantado en Black Mirror cuenta la historia de una copia digital de alguien que es tan buena copia que la copia piensa que es la persona. Es bien, bien, bien distópico porque esa persona ve como un momento porque estoy yo dentro del gadget y no soy yo también. No mames voy qué pedo y es porque la copia es buenísima. Entonces ahora es consciente muy bonito de ver, pero el punto es que justo el tema de la descarga de conocimiento y el porqué lo quería responder. Así es que ya sucede. Hay tanto de ti, hay tanta huella de tu uso digital de herramientas, de todo lo que has dejado por escrito, de dónde has estado, de toda tu geoinformación que si la pudiera recopilar, podrías por lo menos hasta desde lo estadístico y usando inteligencia artificial, casi que recrearte. No hay muy buenos modos. Hay tantas fotos de cada quien creciendo que podemos con el software actual hacer modelos. Si tuviéramos el dinero suficiente, supongo, pero hacer modelos reactuables de nosotros. En esta película que pasó para los Óscares en efectos especiales, que levantó el cómo rehacer actores en su pasado, usaba mucho lo que habían grabado en sus películas anteriores. Yo que soy youtuber, tengo lo que quieras en contenido, en vídeo. Entonces no dudo que yo podría quizás en algún futuro recrear me como parte de software y quien quita que eso se pueda usar para hacer más rojas, aunque yo no esté. Y nunca tuve que descargarme. Nunca tuve que conectarme al cerebro, sino mi mera, el mero acto de publicar. Ya estás descargando parte de tu conciencia medios digitales. Dice que ya te pagó una cuenta en Twitter, al parecer solamente para recopilar historias acerca de los adeudos de Kichink y se habla del adeudo de Kichink. Y el tema es el siguiente. Como hice un bonito video acerca de casos de Badabun y MeToo, entonces mucha gente me dijo ahora destroza Kichink. Digo, la verdad es que puede que si se lo merezcan por como se han presentado ante los medios o bueno, ante sus usuarios y lo que están haciendo rudo para los que no saben que Kichink es un servicio donde tú haces creaciones o artesanales o de tu propia fabricación o si tienes playeras, lo que sea. Y ellos se encargan como servicio de vender todo eso en el Internet. Luego le dan seguimiento y luego son como una tienda plus, como que si tú montas una tienda en línea, pues tú tienes que vender todo y tienes que enviarlo cada tanto y no sé qué. Ellos hacen todo eso por ti y luego te pagan tu dinero. Pero pues de repente dejaron de pagar. Y cuando tú ves que tienes X o Y en ventas y que cuentas con ese dinero, ahora qué pedo? ¿Por qué no me están pagando? Y al parecer se desaparecieron y que no y que volvieron. Y a diferencia de Badun y de Badabun y de MeToo, Badun no a diferencia de Badabun y MeToo, Kichink es una empresa mucho, mucho más pequeña. A mi parte de lo que me saltaba en el video de Badabun y MeToo es que son empresas millonarias. Perdón, MeToo tiene que era 40 millones de dólares en inversión, porque chingados no pagan. No mames. Kichink del otro lado es una empresa nacional que tenía una muy buena idea, que tuvo inversión de varios grupos inversionistas locales y que de todos modos creció y se volvió masivo porque su servicio es bueno. Pero pues qué pasó? Desafortunadamente, a diferencia de Badabun y MeToo no tengo información interna de esas dos empresas Badabun y MeToo, pues yo trabajé con o estuve cerca o le tengo el dedo puesto encima porque yo era parte de esa industria. Kichink me llegó de sorpresa. No mames que Kichink se fue a la chingada. Fue lo primero que dije. Entonces tengo muy poquito que compartir y he estado preguntando y nadie me ha querido decir mucho. Curiosamente, quien más me ha podido decir acerca de esto fue la misma cuenta de Kichink. Ya te pago respondiendo sobre el tweet y entonces también por eso lo traigo acá. Para quien le interesó, quien sepa más, igual aviente mi información, porque si se puede recopilar suficiente, yo lo publico en un video, no pasa nada. Pero bueno, dice arroba Kichink no paga. Fue un tema de mala administración sumado a malas decisiones. Entonces la gota que derramó el vaso fue un proyecto que tenían con gobierno en la Ciudad de México que no se hizo. Entonces está la chingada que esta gente reciba dinero tuyo y no te lo de saben como que apostó con tu dinero y ahora se tiene que pagar su apuesta perdiendo su apuesta y técnicamente pagas tú. No, no es de su dinero interno. Y entonces esto puede ser bien complejo y rudo. Para añadirle que la gente salga a decir Hey, Kichink no me está pagando. Puede que tumbe a la empresa, lo cual quiere decir que no van a pagar del total. No es queja al revés. Por supuesto que hay que levantar la voz y hay que salir y decirlo. Y por supuesto que hay que decirlo solamente que estoy nomás dejando ahí y para rematar esto puede que suceda, que tirar a Kichink a piso va a ser que finalmente no paguen del total. Pero quizás eso es mejor que quedarse esperando que paguen y dejarles que operen así a su gusto y que siguen gastando el dinero de sus usuarios. No sé, pero sé muy, muy poco. Sé muy, muy, muy poco, muy poco. Lo único que sí recuerdo era que Kichink era una joya de emprendimiento y de repente ahora no. Entonces me rompe un poquito el corazón y es una lástima, pero ojalá si alguien sabe más. Nada, pues aviéntense sus datos por acá y sería chido, güey, pero pues esto nunca ha sabido bien cómo desarmar, pero sería chido saber qué pasó. Tengo como genuina curiosidad, tengo genuina curiosidad de qué pasa con Kichink. Francisco Alvarado dice háblanos del miedo a la humanidad hacia la robótica, ingenieros desarrolladores haciendo cada vez más humano al robot, la población mundial, que todo termine como terminator. Cuéntanos un poco de eso. Y la verdad es que es un tema que yo he levantado mucho, 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 mucho en roja, porque me asombra que nos asuste la tecnología cuando tan usuarias somos de la tecnología. Miren, la ropa es tecnología y ya la normalizamos. Imagínense un Black Mirror de el año que no sé desde el año como mil antes de Cristo, cuando la gente comenzó a usar nuevas tecnologías de ropa y que de repente te dijeran no, 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 no. La ropa de dos telas te puede asesinar. Black Mirror de cuando se inventaron los lentes, que de paso eso es una reflexión muy bonita de hacer. El considerar la historia antes de que se inventaron los lentes para ver mejor y después de porque hay tantos cuentos que te han que ver con fantasmas y espíritus y no sé qué. Y después de la invención de los lentes, capaz de ir a gente que no veía bien. Bueno, el caso, el caso traigo todo eso, porque justo el miedo a la tecnología realmente no es miedo a la tecnología. Todas las historias Robocop, todas las historias Terminator, todo Black Mirror básicamente nos tratan de asustar con la tecnología, pero el miedo base no es que exista la tecnología, es que la tecnología es una creación de el ser humano. El miedo base es que nos quiten el libre albedrío y es que hay un algo con la tecnología que no hemos internalizado y es que la tecnología la tenemos esclavizada. El celular hace lo que yo le digo. Suena tonto porque es un celular que quieres, no? Cuando comiencen a tomar conciencia, porque el diseño es que va por allá, mucha gente tiene miedo de se van a dar cuenta que los tratamos re mal y los hacemos trabajar todo el día, no les damos descanso, no les damos más, acaban su vida útil y a Dios los tiramos en vez de cuidarlos. Tenemos muchas culpas que están más atadas al antropomorfizar la tecnología que la realidad, no? O sea, también la neta es que qué más va a hacer una computadora si no trabajar? No sabe hacer más. Se le diseñó para eso. Las máquinas también, pero si tuvieran conciencia, entonces esa discusión hay que tenerla. Pero si tomamos las historias de los míos de la tecnología, un viajero en el tiempo que es un robot vino a asesinar a la persona que fue el líder de la revolución contra los robots del pasado Terminator. Esa historia pudo haber sido un dios viajó al Monte Olimpo desde otro planeta, desde otro monte, desde otro Olimpo, desde otro espacio, desde donde se materializó y quiso entonces asesinar al enemigo más grande de su padre. No? Y eso pues nada. Pudo haber sido una gran historia de alguna épica situación griega. Sabes? Como que la verdad es que la historia de Terminator lo que nos da miedo es que la tecnología en nuestro colectivo consciente es y es algo que hicimos. Entonces tiene como peso extra porque que te digan que un dios fue a pelear contra Zeus. Bueno, pero si ese dios es el hijo de la humanidad, no? Entonces trae un peso de entonces hay un poquito de mí ahí, no? Y por consecuencia, desafortunadamente son muy buenas historias porque tú te proyectas ahí. O sea, honestamente, genuinamente la gente sí dice sí, güey, es que yo tengo una relación con la tecnología. Pensamos que no, pero cuántas horas al día pasamos detrás de pantallas? Güey, si llegaran aliens del espacio, yo creo que eso sorprenderían de vernos que estamos todo el día pegados detrás de rectángulos que brillan y eso es un tema. Y entonces justo como tenemos esta relación con la tecnología, nos daría miedo que la relación fuera un poco más activa que pasiva. Y eso es de lo que hablan las personas que cuentan estas historias. Desafortunadamente, entonces nos crean con no sé mucha efectividad, un miedo inmenso a la tecnología. Y es una lástima porque se aceptaron la tecnología como este gran creador del futuro que de paso es hecho por nosotros, nosotras y nosotros. Igual sería, no sé, la gente la adoptaría más, no? Como que no sé, siento que nos falta un poquito de asombro. Ya hay un pinche celular y no conecta la señal. No mames, sabes todo lo que está haciendo tu celular? Nomás la pila de tu celular es una cosa asombrosa. Ya se descargó. Güey, sabes cuánta? No sé cuántas cosas pasan por tener esas? Cuántos químicos hay? Cuántos desarrollos de la ciencia? Para que pueda ser una pila así de pequeña con esa capacidad? Y la banda como que ya lo normalizó? No, ese pinche teléfono mal diseñado. No mames. Cada que yo veo una persona muy hater destrozar un pedazo de tecnología, siempre pienso un uf, quizás porque estoy riquita y digo, güey, si vieran cómo era hace 20 años, no? Pero bueno, en fin, este creo que en últimas el futuro de Terminator, según yo, no va a suceder porque cuando la tecnología se vuelva sentiente y consciente, la verdad es que no tiene mucho que vivir con nosotros y nosotras, a menos que nazca con un sentido de la venganza que lo dudo. Es más probable, por ejemplo, que una computadora cuando se despierte comience a canibalizar a otras computadoras. Entonces, pues sí, acá nosotros en nuestra arrogancia pensamos que nos van a odiar a nosotras. No, lo que va a acabar sucediendo es que va a haber como racismo computacional. Es posible que los robots de Apple se peleen con los robots de Tesla y quien gana se queda con su Ram. Sabes como que eso, eso es más probable a que se peleen con los seres humanos. Y esa batalla también es igual de peligrosa, no? Porque igual se lanzan bombas nucleares, no? Y aquí estamos nosotros y qué pedo con los titanes? Y va a ser muy diferente a lo que se piensa. Yo no creo que vengan contra nosotros y nosotras. Eso es moralino. Eso es gente que siente culpa, que siente que nos tenemos que castigar por tener tecnología. Y yo creo que desafortunadamente sigue siendo entonces un reflejo de la religión. Y pues bueno, gente, eso es lo que tengo hasta acá. Voy a truncar las respuestas de nuevo. No se les olvide que yo también voy a estar levantando las preguntas que se dejen en el canal, en Facebook y demás para los otros Rojas Responde. Les prometo que vuelva a visitar este tweet para responder las que faltan, porque son temas bien pinches. Como sea, ya saben, me llevo a corazón todo su apoyo, así sea en ver este video, en compartir este video, en darle like a este video y también en dejar respuestas o escritos o lo que sea que quieran dejar en los comentarios. Aunque sean bobadas, pueden algunas se moderarán. Créanme, este canal existe porque hay mucho amor de allá para acá. La neta a mí me encanta también dejar de aquí para allá, pero si de puro chance alguno de ustedes se le cruza ir a mi Patreon, a dejarme un poquito de cariño en modo de abrazos financieros. Si se quieren suscribir a este canal, recuerden que así sea viendo, compartiendo, dejando like, comentando o dejando un gran abrazo financiero. Todo eso hace que yo haga más de esto. Y para todo lo demás, ya saben, si ven alguna persona LGBT de la diversidad o alguna mujer con pañoleta verde que haya sido parte del paro del 9M, den un abrazo, un poquito de cariño. Díganles que son personas espectaculares. Si de puro chance no se encuentran con nadie, que sea así en su vida o en su cotidianidad, entonces no lo podemos decir al espejo. Hey, tú eres una persona súper cool. Gracias, gracias por existir. Les quiero mucho. Nos vemos después en otro video o por ahí o en redes. Mua.